Tomó posesión en la Casa de Nariño como nuevo vicepresidente de la República, el general en retiro Oscar Naranjo. El presidente Juan Manuel Santos le encomendó unas tareas muy específicas. El ahora vicepresidente Naranjo cumplirá unas funciones de gran calado que he decidido atribuirle. Por su experiencia, por sus calidades, por su vocación, el general Naranjo nos ayudará en cuatro áreas fundamentales y ese fue el decreto que acabo de firmar. Primero, coordinar y empujar la implementación del acuerdo de terminación del conflicto con las FARC logrado por él y los demás negociadores. Segundo, y muy ligado a lo anterior, Segundo, coordinar el trabajo para garantizar la protección de los exguerrilleros que se reincorporan a la sociedad y en general de los defensores de derechos humanos y líderes sociales. Tercero, coordinar el tema de la seguridad y en especial la seguridad ciudadana para profundizar los buenos resultados y terminar con los focos de delito en los centros urbanos. Y cuarto, impulsar la aplicación de una política antinarcóticos más eficiente que ataque los principales eslabones de la cadena del narcotráfico y que reduzca drásticamente los cultivos ilícitos en nuestro suelo. Y momentos después, el nuevo vicepresidente habló de los retos que debe asumir en su nueva tarea. Que mi desempeño estará basado en una agenda absolutamente institucional focalizada en la implementación de los acuerdos, a trabajar incansablemente y de manera coordinada con el gabinete ministerial para enfrentar los desafíos de seguridad ciudadana, articular la política antidrogas, avanzar en la lucha contra el crimen organizado y adicionalmente, como usted lo mencionó, dar garantías plenas para que el proceso de reintegración de desguerrilleros y particularmente la vida y la integridad de defensores y derechos humanos esté a salvo.